Música Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien Estamos en otra de las entrevistas Estamos esta vez con la entrevista número 8 Con Mr. Hitor Hola, ¿qué tal? Vale, la entrevista como ya sabes Pues si sigues mis vídeos como buen compañero de Youtube Sabes que consta de 6 preguntas Y ya pues más o menos hasta te la tendrías que saber de memoria y todo Pues debería, tú lo has dicho Pero no Vale, la primera pregunta es Cuéntanos un poco de ti, cómo te llamas, edad, hobbies y ese tipo de cosillas No sobre el canal, sino sobre ti Pues nada, me llamo Hitor Tengo 16 años Vivo en un pueblecito de Guadalajara, de Guadalajara, España, no México Sí, que pueda haber equivocaciones y la gente lo malinteresa Claro, por si acaso Y hobbies, la verdad es que tengo pocos, la verdad Últimamente con esto de Youtube me estoy volviendo de un antisocial muy serio No, tanto no, pero un poco sí Y hobbies, no sé, hobbies podría contarse Youtube como un hobby Yo creo Youtube es un hobby Más que hobby, un trabajo Hasta que no te ganes la vida de eso, por así decirlo Se podría considerar un trabajo Exacto, exacto, muy bien O sí, bueno, depende No, es un hobby Sí, es un hobby Hasta que no ganes ya, bueno, hasta que ganar dinero puedes ganar dinero Pero hasta que no vivas de Youtube no es un trabajo En fin Efectivamente La segunda pregunta es Cuéntanos acerca de tu canal ¿Por qué empezaste en Youtube? Bueno, más o menos, ¿por qué empezaste en Youtube? Eso, nada más ¿Por qué empezaste? Pues yo empecé porque un amigo mío Enrique, ¿no? Pues empezó a subir vídeos Y subió un vídeo de Minecraft conmigo, ¿no? Cuando en un servidor Y no sé, me lo pasé bien y eso Y me dijo un día ¿Y por qué no subes? ¿Por qué no haces tú un canal? Y subes tú también Pues no es mala idea, la verdad Y me abría el canal De hecho El primer vídeo que subí No tenía que ver nada con juegos Ni nada ¿Sabes qué página es? Incredibox No Pues da igual Es como que hacías unas pases, ¿no? En plan partiendo de ritmos de beatbox y eso Y el primer vídeo que hice fue de eso Incluso Solo decía Tres o cuatro palabras en ese vídeo Y igualmente Se nota que estaba nerviosísimo Era flipante La verdad Ya ves, con todo el mundo cuando empezábamos Ya ves Y mis vídeos también al principio Sí, pues estamos aquí en un nuevo vídeo Y como que hablas con miedo En plan de ¿Qué me vais a hacer? Sí, sí, sí Habla ahí con miedo y todo La tercera pregunta es Cuéntanos el material que estás subiendo Los vídeos que tienes en tu canal Para que más o menos la gente pueda ver Pues, a ver Yo principalmente subo gameplays, ¿no? Como algo innovador en esto de YouTube Algo que nadie está haciendo Pero no sé Pero no sé Nadie 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 ¿Qué gameplay? ¿Qué es eso? No Por favor ¿Qué cosas tienes? Bueno Y no sé Últimamente la verdad es que Hace que no subo un gameplay bastante tiempo Porque entre que subí el especial Y esta Este mes Que estoy un poco Un poco baguete Pero bueno Pero sí Principalmente subo gameplays O bueno Cualquier cosa absurda No sé Subo En verdad A ver Principalmente son gameplays Pero subo lo que me da un poquito la gana Pues porque para eso es mi canal Es mi canal Y me le follo cuando Cuando quiero Sí Ajá Te has quedado ahí, ¿no? Pues sí Ya está Vale Señor Hightower Por favor Cuéntame ¿Cuál es tu meta en YouTube? Dime por favor Que no quieres vivir de ello Y que no Que no quieres vivir de ello Dímelo A ver Vivir de ello Pues estaría bastante bien Lógicamente Porque encima Me gusta bastante editar Y eso Lo cual habrá en plan De alguno que era Pero editar es un rollo ¿Cómo te gusta? Me gusta, no sé Dejo Sí que sé Sí, a mí también Pero Realmente Actualmente La meta que tengo Sería Que La gente que me sigue Valorara Todo el contenido Que subo ¿Sabes? Porque si Si tengo una idea original Me gustaría que la valoraran Bien No Porque Como ya sabes La mayor parte de mi fama Se debe a una mierda de juego Sí, sí, sí Efectivamente Así que ya Como ya sabes Sí, sí Y Odio ese juego Ya le he cogido Un asco Impresionante Porque muchísima gente Me pide solo ese juego Y no Y no me gusta Entonces Sabes Tengo vídeos Que son muchísimos mejores Que cualquier vídeo De ese juego Y me gustaría Que sea igual de valorado Bueno, igual no Porque es Bastísimo Lo que Tiene ese juego Pero sí Eso es lo que pasa Que valoraran todos mis vídeos O al menos Los que más me curro Porque hay vídeos Que me curro bastante Y no Entonces eso Es que ese es un problema Que valoraran el trabajo Que hago Por así decirlo Sí, vamos Igual que todos Lo que pasa es que Claro, la gente No Tú Haces un vídeo Y te piensas Madre mía Qué pedazo de vídeo Claro Me lo he currado Y luego lo subes a YouTube Y la gente pues no lo valora Y luego haces un vídeo Que es coger 4 o 5 vídeos Lo juntas Una canción por debajo Lo comento Hola, qué tal Nada Bueno Y resulta que Luego pega el bombazo Ese vídeo Pero bueno Es lo que hay Y lo que hay es lo que toca Efectivamente Sí, eso sí estaría bien Que la gente valorara Más Eso El trabajo Pero oye La siguiente pregunta es Entonces Dime, dime Pero realmente La meta sería esa Poder crecer en YouTube Pero con Con mi contenido propio Bueno, sí Bueno, subo gameplay Lo cual no es muy propio Pero sí Lo has entendido Sí, es tu propio estilo Tus propios vídeos Una forma de hacerlo Otra forma de editarlo No solo por una mierda De... Sí Claro Sí, perdón Perdón por interrumpirte Así que Ah, no, no, no No pasa nada Ahora pues ya no subo la entrevista La siguiente pregunta es ¿Vas a hacer algún cambio En tu canal? ¿Algún proyecto lejano A largo plazo Tienes pensado? Pues... Con suerte Dentro de poco Tendré Un Un ordenador Entonces Parece que no Pero quieras o no Sí se nota el cambio De calidad Y eso Porque la verdad es que Yo los juegos Que suelo subir Y eso Suelen ser juegos indie O juegos que Que requieren Un poco Sí, sí, sí Que tu PC es una Sí Vamos a dar la palabra Que requiere Que requiere Pues sí Sí, un poco Un poco mierder Pero que a mí me gusta Porque no sé Son el tipo de juego Que a mí me gusta Pero igualmente me gustaría Subir juegos Pues con más Mejores Directamente O es que Realmente es que Me va lagado Hasta el Minecraft ¿Qué es eso? No puede ser eso Entonces Vale, sí Igual que a mí Sería eso El cambio Que habría Con suerte Sí Digamos el cambio Que los vídeos Serán muchos O sea Muchos mejores La calidad Va a ser muy superior La última pregunta Puedes elegir Te voy a dar El gran honor Y el gran privilegio De elegir Entre dos preguntas Una pregunta Estúpida Que te puedo hacer Que la puedo pensar Ahora mismo O si quieres Darnos un consejo Para los youtubers Para la gente Que está empezando La gente que está ya Ahí, ahí ¿Pueden ser ambas? Bueno Pues venga Danos el consejo Y ahora pienso la pregunta Yo el consejo Que daría Sería Que la gente No tuviera Prisa en crecer Mucho En plan En crecer Tanteprisa Porque aquí La mayoría De la gente Lo que hace De hecho Esto creo que lo dijiste Tú En un vídeo Que subiste Hace poco Que es que es eso Realmente La gente Se abre Un canal Pensando En un mes Me voy a tener Aquí más seguidores Que Que volverles Casi Pues Sube con esa Mentalidad Y realmente Es cuando Pasa un mes Y si Llegan a los 50 Suscriptores Da gracias Y es en plan De vaya mierda De youtube Yo quería Ganar dinero De esto Y no puede ser Realmente es eso Que Si tú haces Los vídeos Con ganas Si realmente Subes Contenido Que a ti Te gusta Realmente Podrías crecer Podrías llegar A ser alguien En youtube Por así decirlo Un consejo Un poco raro Pero sí No Sí Sí Además Es verdad Que sí La pregunta Realmente Eso Si no te gusta Lo que estás subiendo De qué te sirve Subirlo Claro Te tiene que gustar Primeramente a ti El material que estás subiendo Si no te gusta a ti Entonces Como que no La pregunta estúpida ¿Me permites por favor? Sí Tío Cuéntanos por favor ¿Te gusta Donnie Danger Como algo más? No No solo como amigo ¿Qué preguntas me haces Tontorron? Sí Pero no te pongas nervioso Lo amo con locuras ¿Lo amas con locura? Sí A mi manera ¿Se puede decir que podéis ir a vivir? Bueno ¿Cuándo os vais a casar? Chicos Eso es yo todo Espero que las hayas No me hagan nada Ah Digo Déjame despedir el vídeo Oye Tranquilo Despide tranquilamente Vale Estaba riendo Por fin Después de No sé cuántos meses Diciéndole a este pobre muchacho Que le iba a hacer la entrevista Pues al final Se la conseguí hacer Bueno Y llegué tarde también Pero bueno El caso es Mejor tarde que nunca ¿No? Eso dice Eso dice Espero que les haya gustado No se olviden De que también podrán participar Vosotros Están en la descripción Tendréis el nombre Para agregarme a Facebook Y también para seguirme en Twitter Para que os pongáis en contacto conmigo Para haceros a vosotros también la entrevista Si tenéis algún canal Y nada más Así que si os ha gustado el canal de Mr. Hitor Es mil subista Tiene más de mil suscriptores Pasaros por su canal Y... Me da la gracia que me hace ese término Sí Chicos Adiós Despídete por favor Mr. Hitor Adiós Hasta luego Venga Adiós Adiós